Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube, hoy hablaremos sobre la decepción de John Kerry con China y Estados Unidos. John Kerry es conocido por ser un defensor activo del medio ambiente y ha dedicado gran parte de su carrera a la lucha contra el cambio climático. Recientemente, se ha visto afectado por la decisión de China de mezclar la cuestión climática con las tensiones políticas entre los dos países. En una entrevista con Axios, Kerry expresó su decepción por la situación actual. Según él, China ha mezclado el tema climático con otros asuntos, lo que ha llevado a una falta de progreso en las negociaciones y acuerdos climáticos. Esta mezcla de temas ha hecho que sea más difícil para los Estados Unidos y China trabajar juntos para abordar el cambio climático y crear soluciones sostenibles. Pero, ¿es China la única culpable de la falta de progreso en la lucha contra el cambio climático? Kerry también ha expresado su preocupación por las políticas ambientales de los Estados Unidos en los últimos años. La decisión del país de retirarse del Acuerdo de París en 2017 y la falta de medidas significativas para abordar el cambio climático han llevado a críticas internas y externas. Es importante recordar que el cambio climático es un problema global que afecta a todos los países y a todas las personas. Es crucial que los líderes mundiales trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles y efectivas. La mezcla de temas políticos con el medio ambiente solo empeora la situación y hace que sea más difícil. Encontrar soluciones prácticas. Esperamos que China y Estados Unidos puedan trabajar juntos para abordar el cambio climático y hacer del mundo un lugar más habitable para las generaciones futuras. Gracias por ver nuestro video de noticias y no olvides suscribirte para más contenido interesante. Entre otras noticias de, hoy hablaremos sobre la resolución de la representante Marjorie Taylor Greene y su propuesta de designar al Movimiento Antifa como una organización al marge de la ley en los Estados Unidos. La controvertida figura republicana de Georgia presentó una resolución de la Cámara en la que se culpaba a los alborotadores afiliados a Antifa por un presunto ataque incendiario en un centro de entrenamiento policial en Atlanta el fin de semana pasado. Greene también acusó a los partidarios de Antifa de causar más de 2 mil millones de pesos en daños y quitar la vida a personas durante el verano de 2020. Estas afirmaciones son muy serias y están siendo investigadas por las autoridades competentes. Pero esta resolución no será fácil de aprobar, ya que enfrenta un gran obstáculo en el Congreso. Muchos miembros de la Cámara de Representantes se oponen a la designación de Antifa como una organización al margen de la ley y ven esta resolución como una estrategia política de la representante Greene para ganar. Atención y generar controversia. La designación de una organización como al margen de la ley es un asunto serio y debe ser tomado con mucho cuidado. Muchos expertos en seguridad nacional dicen que Antifa no es una organización centralizada y, por lo tanto, no puede ser designada como tal. Además, esta medida podría ser vista como un ataque a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, lo que podría generar más tensiones en un país que ya está profundamente dividido. La resolución de la representante Greene ha generado mucha discusión en las redes sociales y ha sido compartida ampliamente. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales no siempre son un reflejo exacto de la opinión pública y que estas plataformas pueden ser fácilmente manipuladas. Esperamos que este debate se lleve a cabo con respeto y consideración hacia todas las partes involucradas y que se tomen decisiones informadas y cuidadosas sobre este tema tan importante. Manténganse sintonizados para obtener más noticias y actualizaciones sobre esta historia en nuestro canal. Entre otras noticias, en la política estadounidense, los demócratas han propuesto una serie de ambiciosas iniciativas de gasto que, según ellos, podrían financiarse simplemente grabando a los estadounidenses más ricos. Sin embargo, una nueva propuesta del presidente Joe Biden está siendo cuestionada por su falta de claridad y realismo. En un artículo de opinión publicado en el New York Times, Biden afirmó que sus objetivos presupuestarios se podrían alcanzar al obligar a los estadounidenses de altos ingresos a pagar solo un poco más de su parte justa. Pero, ¿qué significa exactamente eso? Y más importante aún, ¿cómo se puede asegurar que los estadounidenses más ricos estén dispuestos a pagar más impuestos? La verdad es que los demócratas se enfrentan a un gran desafío. Por un lado, necesitan financiar programas importantes como la educación, el cuidado infantil y la atención médica. Por otro lado, no pueden simplemente grabar ingresos que no existen. Los demócratas necesitan ser más específicos sobre cómo planean aumentar los ingresos fiscales sin dañar la economía. A medida que se acerca el plazo para aprobar el presupuesto federal, el debate sobre la financiación de estas iniciativas continuará. Los demócratas tendrán que encontrar una solución equilibrada que permita la financiación de programas importantes, sin dañar la economía o aumentar la deuda nacional. En resumen, la propuesta de Biden de obligar a los estadounidenses de altos ingresos a pagar solo un poco más de su parte. Justa suena bien en teoría, pero no está claro cómo se puede hacer realidad. Los demócratas necesitan ser más específicos y en, entre otras noticias hoy, nos enfocamos en la posible prohibición de equipos de Huawei y ZTE para las redes 5G en Alemania. La noticia surgió luego de que el periódico alemán 10AID informara que el gobierno de Alemania está considerando bloquear el uso de equipos de las redes 5G de las empresas Huawei y ZTE por motivos de seguridad nacional. Esta posible decisión ha generado una respuesta contundente por parte de la embajada de China en Berlín. En un comunicado publicado este martes, la embajada señala que la prohibición es apresurada y sin base fáctica. Si bien las autoridades alemanas no han encontrado evidencia de que el equipo de Huawei y ZTE pueda utilizarse para espionaje, se afirma que estas empresas están controladas por el gobierno chino, lo que, según el periódico alemán, es suficiente para prohibir el equipo de dichas empresas en el territorio alemán. Además, esta posible prohibición puede afectar al equipamiento ya instalado por proveedores. Es importante destacar que la implementación de la red 5G es fundamental para el futuro de la tecnología, la conectividad y la economía global. La controversia sobre la seguridad y privacidad en la implementación de la red 5G ha sido objeto de discusión en todo el mundo. La prohibición de los equipos de Huawei y ZTE en Alemania podría generar una reacción en cadena y afectar significativamente el mercado de la tecnología en todo el mundo. En conclusión, la posible prohibición de equipos de Huawei y ZTE para las redes 5G en Alemania es una decisión que puede tener repercusiones significativas en la economía y tecnología global. Esperamos seguir informando sobre los desarrollos de esta situación en los próximos días. Gracias por vernos. En las últimas semanas, hemos visto un cambio notable en la política de la administración Biden. Parece que el presidente está pivotando hacia el centro político a medida que se acerca su candidatura a la reelección en 2024. Una de las señales más claras de este cambio es la consideración de revivir la práctica de detener a las familias migrantes que cruzan la frontera ilegalmente. Esta política fue denunciada por Biden durante su campaña presidencial en 2020, pero ahora parece que todas las decisiones políticas anteriores son renegociables si ayudan a su candidatura a la reelección. Este giro hacia el centro es una estrategia común entre los presidentes que buscan la reelección, ya que saben que necesitan atraer a un amplio espectro de votantes para ganar. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esta estrategia es una traición a los valores y principios políticos que defendió Biden durante su campaña. Además, este cambio en la política migratoria de Biden también está generando polémica. Muchos defensores de los derechos de los migrantes ven esta política como cruel e inhumana, y argumentan que no se alinea con los valores progresistas que supuestamente defiende el Partido Demócrata. Sin embargo, la administración de Biden parece estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurarse la reelección. En 2024, es probable que este cambio en su política migratoria no sea el último giro que veremos en los próximos meses, a medida que la campaña presidencial comience a calentarse. Gracias por sintonizar nuestro programa de noticias de hoy en YouTube. Manténgase atento a más actualizaciones sobre esta y otras historias importantes. Y no olvide suscribirse a nuestro canal para obtener más noticias y contenido original. Bienvenidos a las noticias de última hora, donde informamos sobre la investigación en curso sobre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Se está investigando si el presidente ofreció una contrapartida a Arabia Saudita por las joyas regaladas por el príncipe heredero saudí durante su visita a Brasil en 2019. Según informes, Bolsonaro recibió un collar y una pulsera de oro durante la visita del príncipe Mohammed bin Salman. Sin embargo, la ley brasileña prohíbe a los funcionarios públicos aceptar regalos de otros gobiernos que superen los 100 dólares. La investigación se inició después de que un diputado de la oposición presentara una denuncia en el Congreso, alegando que Bolsonaro había aceptado las joyas y que había prometido otorgar a Arabia Saudita ventajas comerciales en la industria minera brasileña a cambio. Hasta ahora, Bolsonaro ha negado las acusaciones y ha dicho que las joyas fueron entregadas a la oficina presidencial, no a él personalmente. Sin embargo, los opositores del presidente están presionando para que se investigue a fondo el asunto. La posible implicación de Bolsonaro en este escándalo podría tener graves consecuencias políticas y económicas para Brasil. Además, si se demuestra que ofreció una contrapartida a Arabia Saudita por las joyas, podría enfrentar cargos por corrupción. Manténganse atentos a las últimas noticias sobre esta investigación en curso. Seguiremos informando sobre cualquier desarrollo importante en este caso y su posible impacto en Brasil y en la política internacional. Gracias por ver el video.